Hoy lo que se están produciendo son grandes avances, grandes avances en infraestructuras regionales que son fundamentales para Cartagena. Desde el inicio la consejera con todo su equipo se ha volcado y en un año especialmente difícil en avanzar en lo que consideramos que va a ser un gran revulsivo para nuestro municipio, para Cartagena, desde el ámbito cultural, consejera. El jurado también, como bien decías, se ha reunido todas las condiciones y todas las disciplinas posibles para que una vez seleccionado el ganador del concurso y la elaboración del proyecto no haya obstáculos, no haya piedras en el camino y todo pueda fluir de manera natural, porque se ha analizado todo desde el punto de vista urbanístico. La importancia que tiene esta infraestructura desde diferentes ámbitos. No solo va a ser el complejo cultural destinado al cine, a las artes escénicas y a la cultura que todos deseamos, sino que además va a enriquecer una zona universitaria que está en expansión, con un público potencial del cine central que será luego el público joven, porque está en la zona universitaria de nuestra universidad. Por otro lado, también enriqueciendo esa oferta que existe en la zona, pero es importante señalar que además de la actuación en el cine, paralelamente como proyecto de ciudad, el Ayuntamiento de Cartagena va a trabajar en que se convierta ese espacio en la Plaza de la Cultura, con el Murán, con el Palacio de Aguirre, con el cine central y con el proyecto de recuperación de los restos arqueológicos que hay en la Plaza de la Merced. Con la propuesta ganadora se renueva con creces el lugar para reclamar de nuevo la afluencia a esa parte de la ciudad con un equipamiento de reconstruir y de rehabilitar. El proyecto propone recursos tales como la instalación de una gran cubierta horizontal en el edificio, que facilita el acceso público y de un número amplio de usuarios. Se ha valorado especialmente la incorporación de antiguos espacios, que se modifican y se transforman para diferentes actividades, tanto individuales como colectivas. Y esto permite ofrecer un marco común para el cine, para el teatro, para la reunión social, el intercambio cultural y el diálogo. Y para generar este marco común se plantea un elemento único, articulador y vertebrador del anteproyecto, como es la terraza, armónicamente adaptada al espacio interior. Esta terraza puede llegar a albergar una especie de plaza abierta superior que se extiende hacia el horizonte o un cine de verano, que contaría con unas maravillosas vistas a la ciudad de Cartagena. Bueno, la previsión es que recepcionemos ese proyecto en verano y, bueno, pues ya dependiendo de los plazos administrativos, pues comenzar esa obra. El principal presupuesto que nosotros barajamos es el de algo más de 2.800.000, pero tenemos que tener en cuenta ese porcentaje de un 10% en el que podemos oscilar. Pero lo que está claro es que los presupuestos del año que viene del gobierno regional llevarán ese epígrafe de cine central para Cartagena, porque sabemos que es uno de los sitios, como decía la vicealcaldesa, pues más importantes para esta ciudad. Ya le hemos pegado ahí ese acelerón y lo que no vamos a hacer en este momento es parar, al contrario. Es un proyecto que puede, y esto es muy importante, entrar en una fase de conversación, de conversación con las administraciones, de conversación con las instituciones culturales, de conversación con los distintos grupos de opinión y las distintas asociaciones también culturales. Es decir, está dispuesto para empezar el trabajo. Gracias.